Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K Panasonic MX700, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Mientras observas este unboxing, quiero comentarte los aspectos más importantes que debes conocer acerca de este televisor. El primero es que es un modelo del 2023. El segundo es que por supuesto es un televisor LCD con retroiluminación LED Edge. Tiene configuración de píxeles con alineación vertical, es decir, que tiene panel UVA, por lo menos en ese tamaño de 55 pulgadas. Aún no he podido corroborar qué tipo de panel tienen el resto de tamaños, pero lo más probable es que también tengan panel UVA. El tercer aspecto que debes conocer es que aunque en la página donde se comercializa aquí en Colombia, que sería en Alcosto, dice que no es recomendado para gaming, tal vez lo dicen porque no es compatible con tecnologías gaming avanzadas, no tiene puertos HDMI 2.1, en el sentido de que no es compatible con los 120 Hz, ni tampoco con tecnologías de frecuencia de actualización variables, pero aún así me parece que el rendimiento gaming es más que decente con tiempos de input lag. Desde mi punto de vista, muy bueno, teniendo en cuenta que es un televisor de gama de entrada. Cuarto, por supuesto, es compatible con la señal digital terrestre TTT, lo cual aplicaría para Colombia. Y quinto, es un televisor con sistema operativo Android TV. En la caja encontrarás el cable de energía que va ubicado aquí en esta parte posterior lateral del televisor. También encuentras las dos bases laterales con sus respectivos tornillos, dos por cada una de ellas. También encuentras el manual de usuario, que sirve también, por supuesto, como guía de instalación. También vas a encontrar el control remoto, cuyo diseño me parece que está bien, es pequeño, una ubicación de teclas que puede ser buena. Tiene, por supuesto, botón para micrófono. Funciona con dos baterías desechables AAA. Y como tal, tiene accesos directos para algunas aplicaciones y una ubicación de teclas algo cómoda. En cuanto a las entradas, tiene un puerto USB 2.0, un puerto USB 3.1, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico, dos puertos de 3,5 milímetros, uno para auriculares y uno para conectar un conversor de entradas compuestas que no se incluye en la caja. Y tiene tres puertos HDMI 2.0, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado. Instalar las bases o pies laterales es muy fácil. En la parte baja del televisor tiene impresas letras L o R, al igual que cada base L para left o izquierda, R para right o derecha. Luego haces coincidir cada base en cada parte y cada parte de esta base en estos agujeros de esta manera y luego procedes a introducir los tornillos. Procura simplemente que queden apretados muy bien. Así los he visto desde su parte posterior. La distancia para ubicarlo en una base de pared entre agujeros en horizontal y en vertical es de 30 centímetros. El peso de este modelo contando las bases es de 11,7 kilogramos. Y la distancia entre bases aproximada de este tamaño de 55 pulgadas es de 92 centímetros. Y así los he visto desde uno de sus laterales, la estabilidad está bien y el grosor máximo aproximado de este modelo sin contar las bases es de 8,9 centímetros. En cuanto al apartado Smart, el sistema operativo, como ya te mencioné desde el principio, es Android TV, basado en este caso en Android 11. Hasta ahora no hay actualizaciones, ya he buscado y tiene la más reciente. De acuerdo a la aplicación AIDA64, este modelo tiene una memoria RAM en cuanto a capacidad aproximada de 2 GB, tiene un espacio de almacenamiento aproximado de 7,8 GB, un procesador ARM Cortex A55 de 4 núcleos, a una velocidad o frecuencia de 1300 MHz, tiene una GPU Mali-G31 y en resolución de pantalla, aunque pareciera que es Full HD, es un resultado que se muestra durante esta aplicación. Pero cuando observas contenido en 4K, el contenido se va a mostrar en 4K desde alguna u otra aplicación, ya sea YouTube, Disney Plus, Prime Video, entre otras. La tienda de aplicaciones es por supuesto la Play Store de Google, muy amplia y de ser necesario le puedes instalar archivos APK. Hay muchas aplicaciones que pueden cumplir la función de navegadores de internet. Es posible la función de compartir pantalla, aunque para esto en tu smartphone debes descargar la aplicación Google Home. Funciona muy bien, pero la resolución que se muestra en la pantalla no es la mejor. Y me ha pasado en todos los televisores con Android o con Google TV que ha analizado incluyendo algunos televisores Sony de gama alta. Y no es problema de la conexión Wi-Fi porque es de 5 GHz, lo cual pues realmente no sé por qué sucede esto. Pareciera algo pixelado el resultado que puedes observar en la pantalla. Y también debo decir que no es compatible ni con Multiview, ni con Picture-in-Picture, ni con pantalla superpuesta. En cuanto al rendimiento del sistema operativo y la fluidez, lo he estado utilizando por varios minutos. Hasta ahora realmente me parece que va muy bien. Está más o menos al nivel de un TCL C645 o de un P735. Abren de una forma relativamente rápida las aplicaciones. Los videos también cargan de una forma relativamente rápida. Aunque obviamente eso también depende de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Hasta ahora no he experimentado reseteos o reinicios esporádicos, lo cual está bien. También hay que entender que muchas veces el contenido de baja resolución tarda en mostrarlo con una nitidez, como por ejemplo acaba de pasar, lo cual es normal y pasa en la gran mayoría de televisores independientemente del sistema operativo que puedan tener. El asistente de voz es por supuesto el asistente de voz de Google. No es compatible con la función de manos libres, por lo cual siempre hay que oprimir el botón del asistente de voz del control remoto cuando quieras darle algún comando de voz a este televisor. La fluidez entonces del sistema operativo está bien, teniendo en cuenta por supuesto que es un televisor de gama de entrada. No me parece algo estresante. Me parece que es más que tolerable, sobre todo si eres una persona muy paciente. Y como te digo, reconoces que es un televisor de gama de entrada y que no le puedes exigir mucho en esta área. Hasta ahora lo he probado con aplicaciones como YouTube, Prime Video, Netflix, Disney Plus, Star Plus y ha funcionado muy bien sin problemas. Debes también saber que en algunas aplicaciones, si no tienes paga la membresía premium, como por ejemplo es el caso de Netflix, no vas a poder observar contenido en 4K ni con alto rango dinámico. Y hasta ahora el único bug o mediano problema que experimenté con este televisor es con esta aplicación Disney Plus. Cuando por ejemplo con esta película en particular, cuando quise ingresar a modificar los modos de imagen mientras se reproducía. A ver, es normal que se ponga en pause, ha pasado en otras aplicaciones. Lo que no es normal es que la pantalla se haya puesto en color negro. Es la única vez que me ha pasado hasta ahora, volví a intentar y no me volvió a suceder. Por lo cual digamos que tal vez sea un bug o problema random que no sea algo constante. En cuanto a la calidad gráfica, quiero empezar diciéndote que los modos de imagen que se generan, en este caso por ejemplo en rango dinámico estándar, son estos. ¿Qué serían los mismos que se generan cuando el contenido tiene alto rango dinámico? En este caso HDR10. Lo único que cambia es un poco la cantidad de brillo que incrementa, aunque no es un incremento muy grande. A pesar de que en la caja diga que es un panel brillante HDR, recuerda que es un televisor de gama de entrada. Y en la gama de entrada o gama baja nunca vas a encontrar un televisor increíblemente brillante. También quiero mencionarte que en los modos de imagen no se puede por ejemplo modificar la cantidad de brillo. La configuración Echo no hace una gran diferencia desactivándola o colocándola en alto. Se puede por supuesto modificar la temperatura de color. El contraste dinámico sí que recomiendo dejarlo desactivado a pesar de que de fábrica viene activado. Y es porque al desactivarlo mejora el nivel de detalles y la experiencia es mejor en general. Pero por efectos prácticos voy a dejarlo como viene de fábrica. Al igual que el resto de parámetros porque sé que la gran mayoría de personas quieren poder observar lo que van a obtener al encender sus televisores por primera vez. Quiero decirte que la tecnología de color es conocida como Panasonic como Hexachroma Drive. Junto con la tecnología proveída por el procesador 4K Studio Color Engine. Desde mi punto de vista con la calibración que viene de fábrica en la mayoría de escenas está bien. Una buena combinación y precisión de colores. Pero en otras escenas como por ejemplo esta de esta película Toy Story. Cuando hay mucha combinación de colores rojos o anaranjados. Siento que esos colores se exageran demasiado excepto en el modo imagen en cinema. No es algo increíblemente exagerado pero se percibe. Aunque considero que para la gran mayoría de usuarios no resultaría algo increíblemente molesto. Y aquí te tocaría entonces escoger el modo imagen que se ajuste más a tus gustos personales. El modo imagen cinema es uno de los mejores modos de imagen que viene muy bien calibrado de fábrica en este Panasonic MX700. Y en el resto de modos de imagen te recomendaría desactivar el contraste dinámico para una mejor experiencia. La cantidad de brillo en rango dinámico estándar y en alto rango dinámico como ya te he mencionado no es la más alta. Por lo cual no es que ayude mucho a contrarrestar los reflejos de focos de luz o de lo que tengas en la habitación. Pero la experiencia de alto rango dinámico es buena en el sentido de que hay un buen nivel de detalles. Y en cuanto a colores como ya te he mencionado los resultados en general podría decirse que son buenos. Y como ya te he mencionado te recomiendo desactivar el contraste dinámico. Aunque el contraste dinámico activado ayude a mejorar o realzar las líneas de las formas o de lo que haya en la escena en sí. Me parece que al desactivarlo el resultado es mejor en el sentido de que permite mejor nivel de detalles. Especialmente en las cosas o formas que hay en el fondo de la escena. Pero por supuesto siempre aquí es cuestión de gustos de cada usuario. O simplemente opta por utilizar el modo de imagen en cinema para una mejor experiencia fílmica o cinematográfica. Y tal vez lo que cambie sería la temperatura de color en caso de que no te guste percibir una experiencia demasiado cálida. También quiero decirte que este modelo no es compatible con la tecnología Dolby Vision. Tampoco con HDR10+. Y esto lo digo porque por ejemplo en algunas páginas se menciona que sí. No sé si de pronto en otros países sí sea compatible con esa tecnología. Esto lo puede corroborar por ejemplo utilizando esta aplicación Disney Plus. Que es una de las que más contenido con Dolby Vision tiene. Si este televisor tuviera esta tecnología inmediatamente la reconocería por medio de esta aplicación. Pero como ves eso no sucede. Y lo mismo intenté con la aplicación Prime Video. Que es una de las aplicaciones que más contenido con HDR10+. Tiene y el televisor simplemente no es compatible con esa tecnología. Hasta ahora solamente podió corroborar que es compatible con HDR10. Tampoco sé si sea compatible con HLG. El rendimiento en escenas oscuras de este modelo especialmente cuando hay alto rango dinámico. Es bueno en el sentido de que la cantidad de efecto clouding o de nodosidad es muy poca. Es muy mínima. Desde mi punto de vista no se convierte en algo molesto. El nivel de detalles no es el mejor. Pero me parece que es justo. Si quisieras disminuir la cantidad del efecto de nubosidad tendrías que disminuir el parámetro luz de fondo. Como te voy a mostrar. Pero obviamente eso va a afectar toda la imagen. Obviamente en las partes donde hay color ya se oscurece demasiado. Lo cual me parece que se ve increíblemente feo. Por lo cual realmente yo no te recomiendo reducir este parámetro luz de fondo. O por lo menos no hasta cero. Tal vez hasta 50. Porque como ves en cero se oscurece demasiado la imagen. Y pues se pierde muchísimo el nivel de detalles. Como te digo en 50 estaría bien si no soportas el efecto clouding. Aunque ya te digo yo que es muy leve. Aún incrementando la luz de fondo hasta 100. Que es como viene de fábrica. Porque eso permitiría un mejor nivel de detalles. Obviamente. Y esto es especialmente relevante en escenas con oscuridad. Donde además haya partes con color o personajes que iluminar. Esta es otra escena de este mismo capítulo de la serie. La casa del dragón. Como ves al reducir la luz de fondo. Obviamente el nivel de detalles se va a perder muchísimo. Aunque obviamente también el efecto de nubosidad. Se reduce considerablemente. Y los colores negros no lucen tan grisáceos. Pero como ves la experiencia es terrible. Por lo cual como te digo. La luz de fondo déjala en 100. O a no menos de 50. Esa sería mi recomendación personal. Porque aún en 100. Como te digo la cantidad del efecto de nubosidad. Es muy mínima. Y desde mi punto de vista para nada molesta. Y esto es gracias a que tiene panel UVA. Y que tiene una poca cantidad de brillo. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen. Utilizo el modo de imagen en cinema. Con contenido en rango dinámico estándar. Aquí me parece que este modelo. A pesar de que sea de gama de entrada. Hace un muy buen trabajo. Muestra resultados muy nítidos. A pesar de que la resolución del contenido sea muy baja. Pero obviamente no se va a mostrar en 4K. Es decir ningún televisor actual. 4K va a mostrar resultados en 4K. Cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Pero por lo menos cuando ese sea el caso. El resultado va a ser muy bueno. Con pocas partes pixeladas. O de hecho en la mayoría de ocasiones. Nada de partes pixeladas. También quiero decirte que el manejo de los reflejos de foco de luz en pantalla. O de luz natural. No es el mejor. Y esto se debe tanto al hecho de que tiene panel UVA. Como también al hecho de que no cuenta con una alta cantidad de brillo. También es bueno que sepas que los ángulos de visión de este modelo no son buenos. Y también se debe al hecho de que tiene panel UVA. Por ende como ves los colores pierden mucho volumen. Y lucen muy blanquecinos. Cuando observas esta pantalla desde un ángulo muy amplio. Con lo cual no es un televisor muy recomendado para ver partidos de fútbol. Películas o jugar videojuegos con familiares o amigos. Que deban sentarse alrededor de esta pantalla. O cuando lo ubiques en una base de pared. Que quede demasiado alta. Quiero destacar que la uniformidad de colores grises de este modelo. Es más que aceptable. Con un efecto de pantalla sucia más que tolerable. Aún con este fondo gris. Y lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color. Especialmente partidos de fútbol. O a la hora de jugar videojuegos de deporte. Donde haya por ejemplo un fondo verde. Como es el campo de juego en pantalla. Me parece que el efecto de pantalla sucia. No se convierte en algo ni molesto. Ni distractor. Y también quiero destacar el resultado. En cuanto a manejo del movimiento. Cuando observas contenido a través de aplicaciones de streaming. O cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital. A alguno de sus puertos HDMI. Y observas una escena con barridos de cámara. O con muchos movimientos rápidos. Aparentemente este televisor cuenta con la tecnología Motion Estimation. Motion Compensation. La cual ayuda a decrecer notablemente. El efecto conocido como Yadder o de vibración. El parámetro sería este. Estimación de movimiento y compensación. En desactivado. Se va por supuesto a notar mucho efecto de vibración. A partir de bajo. Se nota mejoría. Y por supuesto en medio y en alto. La mejoría digital es muy notoria. Y los artefactos que se pueden percibir. Desde mi punto de vista. No se convierten en algo molesto. Y la experiencia sí que es muy suave. En cuanto al apartado gaming. Lo primero que debes hacer. Es irte acá a configuraciones. Luego en sistema. Luego aquí en formato de señal HDMI. Colócalo en HDMI 2.1. Porque de fábrica. Viene en HDMI 1.4. Aquí quiero que entiendas algo. Actualmente las marcas pueden decir. Que sus televisores tienen tecnología HDMI 2.1. Con el hecho de ser compatible. Con los 60 Hz en 4K. Y con alto rango dinámico. Además de canal de retorno de audio mejorado. Pero esas características. También las soporta. La tecnología HDMI 2.0. Pero por lo menos. Este televisor tiene la decencia. De no ser comercializado. Como si tuviera puertos HDMI 2.1. Para de esta manera. No confundir a los usuarios. Porque normalmente. La tecnología HDMI 2.1. Se asocia a los 120 Hz. Y además. A tecnologías de frecuencia. De actualización variables. Este televisor. No es compatible. Con tecnologías de frecuencia. De actualización variables. Tampoco es compatible. Con Dolby Vision. Y tampoco es compatible. Con los 120 Hz. Ni en 4K. Ni en algún otro tipo de resolución. Aún así. Por ejemplo. Al jugar en 4K. A 60 Hz. Con la tecnología. De alto rango dinámico. HDR10. La experiencia. A mí me parece. Que es buena. A pesar de que. Como ya mencioné. Desde el principio. En la página. Donde se comercializa. Diga que no es recomendado. Para gaming. Me parece. Que el rendimiento. Es bueno. A pesar de ser un televisor. De gama de entrada. También quiero decirte. Que aunque tenga. Un modo de imagen. Conocido como. Videojuegos. Y que aparentemente. Mejora un poco. Los tiempos de input lag. Considero. Que el resto. De modos de imagen. También genera. Muy buenos resultados. En cuanto a input lag. Aquí por ejemplo. Lo puedes percibir. Mejor. Voy a intentar. Primero con el modo. Imagen normal. Como puedes notar. Y como yo pude. Experimentar. Me parece. Que con este modo. De imagen. Y otros modos. De imagen. Ya sea dinámico. O cinema. Los resultados. Son muy buenos. Lamentablemente. No cuento con el dispositivo. Que me permita. Medir. Este tipo. De tiempos de input lag. Pero por lo menos. Eso pude experimentar. Aún al activar. El modo de imagen. En videojuegos. Considero. Que no hay. Grandes diferencias. Con el resto. De modos de imagen. Tal vez. Un gamer. Más entrenado. Si pudiera. Experimentar. Un cambio. Sea como sea. Los tiempos de input lag. En cualquier. Modo de imagen. Me parece. Que en este modelo. Son buenos. Por lo menos. En la práctica. Tal vez. Rondarían. Entre los. 12 y 13 milisegundos. O por lo menos. Es menor. A 15 milisegundos. Lo cual. Para un televisor. Está más que bien. Quiero decirte. Que la experiencia. En general. Es buena. Obviamente. Si eres muy exigente. En cuanto a manejo del movimiento. Es un televisor. Que no te va a gustar. Pero recuerda. Que es un modelo. De gama de entrada. Y no le puedes exigir. Mucho. Me parece. Que al conectar. Una consola de videojuegos. En este caso. Por ejemplo. La Xbox Series X. El resultado. Es muy bueno. Tanto en calidad gráfica. Como también. En cuanto a manejo. Del movimiento. No es la experiencia. Más fluida. O más suave. Pero tampoco me parece. Que sea terrible. O molesta. Quiero decirte. Que hasta ahora. No he percibido. Efecto ghosting. Con este tipo de videojuegos. En donde hay mucho color. Aun cuando haya. Escenas con mucho movimiento. Tampoco he percibido. Efecto de rasgamiento de pantalla. O conocido como. Screen tearing. Pero. Con este tipo de videojuegos. En donde hay muchas escenas. Con partes oscuras. Y además. Cuando hay movimientos rápidos. Si se puede percibir. Algo de efecto. Ghosting. A mí no me parece. Algo que sea terrible. O increíblemente molesto. Pero para un gamer. Que sea demasiado exigente. Tal vez. Si le pueda parecer. Un poco molesto. No conozco los tiempos. De respuesta. Pero probablemente. Sean un poco altos. Y por ende. Se note. Algo de efecto. Ghosting. Con este tipo de videojuegos. Pero. Tal vez. Para una persona. Que sepa. O que esté consciente. Que es un televisor. De gama de entrada. Estos resultados. No le parezcan molestos. Y la experiencia gaming. Sea más que agradable. Porque por lo menos. Con videojuegos. En donde hay. Más color. La experiencia. Es muy buena. Una buena calidad gráfica. Bonitos colores. No es la experiencia. Más brillante. Recuerda. Que es un televisor. De gama de entrada. Pero aún así. Puede ser suficiente. Para la gran mayoría. De usuarios. Especialmente. Si lo vas a utilizar. En una habitación. O sala. Que sea poco iluminada. Además. Quiero decirte. Que el calentamiento. En pantalla. Luego de poco más. De tres horas. De utilizarlo. Sin parar. También por supuesto. Con videojuegos. Es normal. Está dentro. De un rango. De temperatura normal. Nada alarmante. No se calienta increíblemente. De hecho. No se siente. Tanto calor. Aún. Al tocar la pantalla. Con la mano. Pero obviamente. Por la parte de atrás. Si genera. Más calor. Por algún lado. Tenía que sacar. El calor. Que se produce. Aunque no sea mucho. Me parece. Que el sistema de ventilación. Está bien. Para ir terminando. Este video. Quiero primero. Hablarte. Del sistema de sonido. De este Smart TV 4K. Panasonic MX. 700. La potencia. Está bien. Tanto en la teoría. Como en la práctica. Teniendo en cuenta. Que es un televisor. De gama de entrada. El rendimiento. Me parece. Que es más. Que aceptable. La nitidez. No es la mejor. Pero está bien. Está más o menos. Al nivel. Del TCL. C645. El nivel de distorsión. Es muy mínimo. Al incrementar. La cantidad de volumen. A la máxima capacidad. Y el rendimiento. Puede variar un poco. Dependiendo. De cada modo. De sonido. La experiencia. No es la mejor. Es más que decente. Y no me parece terrible. Al final. Te voy a dejar. Con la prueba. Del sistema de sonido. De este televisor. Para que más o menos. Te hagas una idea. De cómo podría resultar. En la vida real. Y de lo último. Que quiero hablarte. Es acerca. De si recomiendo. O no. Este televisor. Muchas personas. Confían solamente. En marcas japonesas. Como lo es Sony. O en este caso. Panasonic. Porque piensan. Que son fabricadas. En Japón. O en otro país. Diferente a China. Pero muchas veces. No se dan cuenta. Que casi todas las marcas. Actualmente. Fabrican sus productos. En China. Porque la mano de obra. Es más barata. Eso no quiere decir. Que la calidad. Sea la peor. Por otro lado. Hablando ya. De las condiciones. O especificaciones. Y el rendimiento general. Con el que este televisor. Cuenta. Puedo decirte. Que a pesar. De que es un modelo. De gama de entrada. Me gustó. En general. Bonitos colores. No es perfecto. En ese aspecto. Pero está más que bien. Un muy buen rendimiento. En escenas oscuras. Debido al hecho. Que tiene panel. UVA. Una experiencia. De alto rango dinámico. Buena. En el sentido. De que muestra. Un buen nivel de detalles. Aunque no es la experiencia. Más brillante. No es un televisor. Recomendado. Para una persona. Que sea amante. A altas cantidades. De brillo. El sistema operativo. Aunque sea. Android TV. El cual es un sistema operativo. Digamos que algo antiguo. Porque actualmente. Lo más recomendado. Sería Google TV. Aún así. Es bueno. Tiene una buena fluidez. Y por supuesto. Una gran variedad. De aplicaciones. Gracias a la Play Store. Me parece. Que tiene un buen escalado. De imagen. Y un rendimiento gaming. Más que aceptable. Aún cuando no cuenta. Con tecnologías avanzadas. Yo diría. Que solamente. Tiene dos aspectos. Medianamente negativos. Uno de ellos. Los ángulos de visión. Que no son los mejores. Y es debido al hecho. Que tiene panel UVA. Lo cual es normal. Y el segundo. Es que el sistema de sonido. No es el mejor. A veces deja un poco que desear. Pero si no eres una persona exigente. O si no quiere. A toda hora. Incrementar la cantidad de volumen. A la máxima capacidad. Está más que bien. No siendo más. Si este video te ha gustado. Te invito a que por favor. Le des clic al botón like. Que te suscribas a mi canal. Si aún no lo haces. Que si puedes. Adquieras una membresía del canal. Para que accedas a beneficios extra. Además. De esa forma. Me apoyarías. Y activa la campanita de notificaciones. Para que puedas. Al instante. Cada vez que subo. Un nuevo video. No siendo más. Me despido. Y te dejo con la prueba. El sistema de sonido. De este Smart TV Panasonic MX700. Y activa la campanita de notificaciones. Y activa la campanita de notificaciones. No se van wijen. Y activa la campanita de notificaciones. Estoy bien. ¡Gracias! 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 ¡As one! ¡For the Alliance! ¡Gracias! Gracias por ver el video.